Y que pasa gamers bienvenidos a un nuevo video de hoy les traigo un nuevo video Esta vez como un nuevo video pero antes de empezar les quiero decir chicos Dejen una meta mas o menos eso de 200 likes para que yo siga traiendo mas servidores y mas noticias Y mas videos epicos de MCP y tambien recordarles por favor activen la campanita Ya que youtube no esta mandando los videos a las feeds El dia de hoy les traigo un nuevo video Esta vez les traigo un video donde les voy a enseñar un epico pero epico servidor Básicamente nosotros como sabriamos les voy a dar una breve explicacion Aca de como se agrega aun un servidor porque mucha gente no sabe aun Aca vamos a aparecer le vamos a dar a amigos Aca donde aparece una tipo computadora Aca ponemos la IP la cual la van a estar viendo por la parte de la pantalla E igualmente va a estar en la descripcion LBSG Y va a estar en la descripcion para que todos ustedes puedan verla El port lo dejamos por defecto Aca le ponemos Bed Wars Y pues si chicos es el servidor de Bed Wars Aca nosotros le vamos a dar a guardar para que se guarde Para que asi nosotros en algun momento en algun determinado momento nosotros queramos regresar La verdad es que todos ya sabemos el tipico bug de que tiene esto De que no nos aparece o cuesta mucho que aparezca en conectado Y podriamos ver de que ya aparecio que dice que es un servidor de Bed Wars Y podriamos ver de que hay muchisima pero muchisima muchisima gente Podriamos ver que de que hay 7800 de 10700 Osea hay mas de la mitad Una tercera parte para llenarse La verdad es que este servidor esta super pero super mega genial El servidor va completamente sin lag Es super facil registrarnos Realmente me encanto este servidor Porque realmente esta super genial Para primera parte podrriamos ver nosotros de que nos aparece Acá aparecemos pues nos vamos a quitar la tercera persona Acá ajustes Un momentito que no me quite la tercera persona Por retrasado que soy Vamos a video Vamos a tercera persona Primera persona Ok Entonces simplemente nosotros que tendremos que para registrarnos Tendríamos que venir Slash Acá Slash Register Registr Ay compañero Register Y acá tendríamos que poner nuestra contraseña Por ejemplo yo voy a poner Creo que esto lo voy a censurar O lo voy a mover O algo así Pero vamos a poner esta contraseña Ok Entonces ya después ustedes tienen que dar Esta contraseña Después dice ingresa tu contraseña Antes de cada juego Tendrías que venir y volver a poner tu contraseña Por ejemplo yo puse esta Algo así Entonces ya dice de que ya esta configurado De que lo único que necesitas es poner tu correo Que en mi caso seria este Pues tu te puedes inventar la verdad Si no tienes un correo Cualquier correo Por ejemplo yo voy a inventar Will Esteban A 4 Por decirlo así Arroba Gmail Gmail .com Y pues simplemente le damos a siguiente Y dice que el correo Por favor escribe un correo Válido Que tu tienes que poner un correo Válido Pues por ejemplo Yo creo que escribí mal Gmail O algo así La verdad es que no se La verdad es que esto no importa Si es verdadero o no es verdadero Porque nunca se revisa Simplemente te lo dan Por Porque si Gmail.com Creo que es así Válido Bueno no importa La verdad es que ustedes pueden poner un correo El cual ustedes quieran Y pues acá por ejemplo Nosotros ya estamos registrados Podríamos ver que el servidor Esta super genial Acá dice que Es un servidor de Bedwords Que es en una arena Completamente aleatoria O que tu puedes elegir La arena Ok Y por ejemplo Acá me dice que me registre O sea que pedo Ok No importa Y pues acá podríamos ver Dice que Para jugar simplemente tienes que Caminar para una Para una De esos carteles Y de que así puedes jugar Tu totalmente gratis Y pues Que te desean mucha suerte No Acá nosotros podríamos Vamos a darle una pequeñísima review Al servidor El servidor es Uno de Bueno Show Es una de las principales aplicaciones De que se utilizan Para grabar Algunas personas La verdad es que a mi no me gusta mucho Show Tiene Unos ciertos bugs De que aún no han podido corregir Y realmente no me gusta Show Pero bueno Acá podríamos ver De que tendríamos unos cuartos carteles Dice que Raúl Poker Acá podríamos ver De que tu puedes comprar Así como tipo Tipo Experiencia O algo de Así como del VIP Lo cual pues Dice que tu puedes comprar Algo así Por ejemplo Vamos a Que pedo Porque me aparece otra vez Registro Por si ya me había registrado O sea que Verga Regis Ok Dice por favor Que quiere suceder En el chat No solo muestra Nosotros Antes de Cada juego Ok Entonces Ya está Supuestamente ya está Y pues Acá Nosotros podríamos ver Que acá dice Games Entonces por ejemplo Acá podríamos venir Y podríamos ver De que Hay varios tipos Modalidades de juego Por ejemplo Acá hay Prision Sal de la prisión Algo así Acá el de Team Este es como Un Team Skyworks Por ejemplo Acá podríamos ver Nosotros la IP E igualmente Nosotros podríamos Rápido darle un clic Y nos teletransporta Acá podríamos ver Skyworks Que hay una pasada De gente De 8000 personas Podríamos ver De que hay un Ultra Hardcore Que sería Creo que es Un UHC Más o menos Algo así No estoy muy seguro Acá podríamos ver De que tendríamos Las partidas Acá tendríamos Survival Games Wow Hay mucha gente Acá podríamos ver De que captura La lana Algo así Dice Survival Mod Y Hot Es algo como De robots Si no En si Hay muchísimas Pero muchísimas Modalidades de juego Las cuales están Super geniales La verdad A mi me gustan Unas cuantas de ellas Y podrás Acá podríamos ver Nosotros de que Tendríamos Las modalidades Bueno Los juegos Acá por ejemplo Podríamos Entrar a este De China Acá nosotros Le tendríamos Que dar Ok Entonces dice Que tendríamos Que poner Como nuestra Contraseña Que sería Algo así Entonces Supuestamente Dice Por ejemplo Vamos a poner Creo que estoy Escribiendo Gmail La verdad Es que no sé Cómo se escribe Gmail Ok Dice que escriban Bueno No importa La verdad Es que ustedes No les tienen Que dar Ese error Pero pues Nosotros Básicamente Cuando ya estemos Acá Ya estemos Al 100% Registrados Es que la verdad También no quiero Poner Mi Correo Y mi Contraseña Pues Porque pues Creo que Hay alguna persona Que podría entrar Acá Y podría Suplantar Pero bueno Acá podríamos ver Nosotros también De que si Como les decía De que si tú Quieres jugar esto Pues tú Podrías Poner tu IP Por ejemplo Vendríamos Y acá dice De que la IP Sería tal y tal La IP De que tú Podrías Teletransportarte Yo creo que Antes te daba Una opción De que si tú Le tocabas Acá Típico Que se buggeo Me va a sacar Del micro Estoy seguro Oh no 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 Como les digo Me teletransporto El cual es un servidor La verdad es que Se merece mucho Pero la pena De que ustedes Le den un pequeño Vistazo La verdad Acá podríamos ver De que ya estamos Y pues Acá si ya nos aparece De que tendríamos Que registrarnos Otra vez Simplemente chicos La Registren Simplemente ustedes Les va a aparecer esto Por ejemplo Hay unos que les aparece Regist Porque Por ejemplo Tienen otro idioma Y así pues Más o menos Dice por favor No ingrese Ok Entonces nosotros Vamos a poner otra vez La contraseña Acá La cual pues Espero censurarla O si no Pues no la voy a censurar Y me voy a cambiar el nombre Pero bueno No importa Eso depende mucho De Yolo No Mucho depende Esteban Espero que esto Si me agarre Gmail.com Supuestamente No Entonces Pero bueno No sé Por qué no me agarra La verdad Ustedes les tendría Que agarrar En teoría Y acá Nosotros ya Nos teletransportamos A un servidor De survival games Acá podríamos ver Acá hay mucha más gente La verdad es que Estos son unos servidores De los cuales Hay muchísima gente Acá Por ejemplo Es la única partida Que está activa Tú puedes venir Y le puedes dar click Y pues así Tú puedes jugar Acá también Te puedes teletransportar A otros Podríamos ver Lo que hizo esa persona Que se teletransportó Survival games En serio Que está súper genial Y en serio Que se pasen Una vista Acá pues Para que todos Ustedes puedan Jogar Ya saben La IP Y el port Estará acá abajo En la descripción Y creo que Por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye Adiós Chau Chau